Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice complete correctamente la siguiente analogía. Tenemos ética y moral. La moral y la ética ambas son disciplinas filosóficas, ¿no? La ética en todo caso, aquí podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Podríamos decir la ética estudia las relaciones en la moral, ¿no? Mientras que la moral analiza lo que está bien y lo que está mal y los valores, la ética evalúa a la moral, ¿no? Evalúa los principios de la moral, las relaciones en la moral. A pesar que ambas son corrientes filosóficas, podríamos decir. No, corrientes no, ambas son estudios filosóficos o campos de estudio de la filosofía. La ética podríamos decir que estudia la moral, que evalúa la moral, que juzga la moral. Inmoral e inculto. No tiene nada que ver, ¿no? Inmoral e inculto. Inmoral es alguien que no puede, pues, alguien que no hace el bien, que hace el mal. Y alguien inculto es alguien que no tiene mucho conocimiento o no está letrado, pero no tendría nada que ver con ética y moral. La plática y el hablador, ¿no? El hablador es el que participa de la plática, pero no tiene mucho que ver. Aquí debe ser, el primer elemento está sobre el segundo elemento. Lo estudia, lo analiza, lo... Lo juzga, quizás. Soberbia y modestia. Estos son antónimos, pero no tienen nada que ver. Filosofía y educación. ¿La filosofía estudia las relaciones de la educación? Sí, me imagino yo, ¿no? Imagino yo que existe una filosofía educativa. Y la última es jurado y concurso. El jurado estudia el concurso, analiza el concurso, determina el concurso, sí. Solo por eso, ¿ah? Pero yo me imagino que sí, la filosofía en cierta forma estudia la educación también. Pero aquí está más clara la relación con la última alternativa. Así como la ética evalúa la moral, el jurado evalúa el concurso, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner evalúa mejor. Entonces, la ética evalúa aquello que es moral, el jurado evalúa el concurso. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.